Un hombre de 45 años fue asesinado a balazos la madrugada de este viernes en un tren de la línea D en el Bronx, New York. El hecho ocurrió minutos después de las 5 de la mañana, lo que provocó interrupciones en el servicio del metro. De acuerdo con lo informado por la cadena de televisión Telemundo 47, la identidad de la víctima se mantiene en reserva hasta que se notifique a la familia del caso. La policía de Nueva York informó que la víctima recibió un disparo en el torso en el tren cuando se acercaba a la estación y buscan de manera preliminar a tres sospechosos que huyeron del tren.